Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de tecnología actual donde vamos a repasar los últimos rumores casi confirmados de lo que será el próximo buque insignia de Samsung. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, parece que se ha filtrado todo y cómo será el nuevo buque insignia de Samsung, en este caso el Samsung Galaxy S8 y atención, S8 Plus, dos modelos en esta ocasión estilo S7 y S7H. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que en este caso no hay especificación de que uno tenga pantalla curva y el otro no, puesto que en esta ocasión, como era de esperar, Samsung finalmente va a apostar por que los dos dispositivos vengan con una pantalla curva. Una pantalla curva, la verdad, bastante grande. Uno de ellos, el S8, pantalla de 5,7 pulgadas y el S8 Plus, una pantalla de 6,2 pulgadas. ¿Cómo poder meter una pantalla tan grande en un terminal que sea un poquito más pequeño? En este caso Samsung por primera vez va a eliminar el botón de inicio. Ya no tendrá botón de inicio, lo que hará que aparte, quitando los marcos laterales y quitando esa parte de abajo, en un cuerpo muchísimo más reducido, pueda meter lo que nos va a meter en esta ocasión una pantalla muchísimo más grande. Que en este caso, ¿cómo desbloquearemos el terminal? En un principio la huella dactilar vendrá integrada directamente a la pantalla, eso sí, hará en la pantalla el menú de inicio, atrás y demás, vendrá incluido en la pantalla, por lo que Samsung nos quitará un poquitito de pantalla. En este caso tendrá una cámara dual, como por ejemplo el Huawei P9 o el iPhone 7 Plus. Eso sí, la cámara dual supuestamente solamente estará disponible en el Samsung Galaxy S8 Plus. En esta ocasión, como os he dicho, la desaparición del botón Home de procesador. En Europa tendrá el procesador Exenius 8895, con 6 GB de RAM. Samsung ya tiene listo para poder meter 8 GB de RAM, pero únicamente va a meter 6 GB de RAM, supuestamente porque el Galaxy Note 8 tendrá eso, 8 GB de RAM, supuestamente. Supuestamente tendrá una pantalla Super AMOLED 4K, aunque yo creo que 4K posiblemente solamente tenga el modelo Plus. Yo creo que el modelo normal únicamente tendrá una 2K. Y en esta ocasión una cámara de 12 megapíxeles, como la del S7 y S7 Edge, pero con una óptica muchísimo más mejorada. Supuestamente partirá de los 64 GB de almacenamiento interno, pero con memoria expandible. Como opinión personal, yo creo que Samsung va a hacer una revolución de lo que son sus terminales actualmente. Yo creo que va a dar un salto muy grande, eliminando por ejemplo el botón Home, los marcos, poniendo unas pantallas muchísimas más grandes en un cuerpo más reducido, cambiando el tipo de la pantalla. Yo creo que va a dar una gran revolución este año, si los rumores son ciertos. Y ya le faltaría a lo mejor cambiar un poquitito más el diseño. Y yo creo que podría ser un bombazo de venta, sinceramente, los nuevos S8 y S8 Plus. Bueno, todavía está por ver exactamente qué hacen los competidores como LG o Apple este año. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os es así, dale al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.